La campaña electoral fue el tema sobre el que se estructuró este debate. Al aspirante a la presidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada se le consultó acerca de la opinión de algunos políticos que aseguran que la campaña anticipada nunca terminó porque el líder la continuó. Paldison explicó que la ley electoral hace una separación muy clara entre proselitismo y una campaña anticipada y aseguró que por lo que vela el partido es por un constante contacto con la gente y lo calificó como válido. A pesar de la sanción que el Tribunal Supremo Electoral hizo al partido, el precandidato presidencial aseguró que las acciones que ellos han tomado son apegadas a la ley y que es el TSE quien ha cometido una gran ilegalidad como el de no incluir el nombre de un candidato en el caso de Nevaj Kiché. Al político se le pidió su opinión acerca del siguiente año preelectoral y algunos nombres que ya han surgido para la contienda, a lo que respondió que muchos ya estuvieron en el gobierno, otros de ellos ya fueron funcionarios, uno de ellos ya estuvo al frente del Congreso y ya mostraron lo que podían hacer durante su gestión y que ahora es el turno de ellos. El equipo editorial preguntó al representante de la oposición acerca del calificativo tenebroso hecho por la sociedad civil sobre el próximo año por ser preelectoral. Tenebroso ha sido desde que inició el gobierno actual, comenzando con el gran ataque que la clase media y trabajadora recibió cuando se aumentaron los impuestos, seguido de obligar a los motoristas a lucir como reos con el chaleco anaranjado y el crecimiento de la deuda en un 34%, respondió Valdizón. A Valdizón se le consultó sobre el señalamiento que se le hace por un Congreso improductivo por la extensa interpelación que se vivió en la plenaria durante este año, a lo que respondió que gracias a ese partido se aprobó el fideicomiso del café y 14 leyes más. Lo que quieren es dinero para más deuda y eso no lo apoyaremos, enfatizó. El precandidato presidencial expresó al ser consultado sobre una posible legalización de las drogas como una ruta alterna al combate del narcotráfico y respondió que es una cortina de humo y que no se puede legalizar un producto que convierta a un niño en un vicioso. Ser presidente sería un honor y una responsabilidad. Me visualizo como un hombre normal que cuando tenga la oportunidad de servir a la nación estaré presente, concluyó Valdizón.